Música Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca Bonitos cañaverales, quemes el viento Y el sol de atardecer cubre en rubí Con su mato de esplendor, las cumbres de las montañas Y el sol de atardecer se va a ocultar Y de rosa va tiñendo, la blancura de las garzas Paisajes que se duermen en tu río Palmeras que abanican su verdor Como no recordar el paraíso María el paraíso, gran amor Luciérnagas fugaces en la noche Magnolias que regalan suave olor Al cielo van bordando las estrellas La luna sale ya e ilumina el balcón La hermosa caleña venía por tradición La luna sale ya e ilumina el balcón La hermosa caleña venía por tradición Paisajes que se duermen en tu río Palmeras que abanican su verdor Como no recordar el paraíso María Efraín, su gran amor Luciérnagas fugaces en la noche Magnolias que se duermen en tu río Magnolias que regalan suave olor Al cielo van bordando las estrellas La luna sale ya e ilumina el balcón La hermosa caleña venía por tradición La luna sale ya e ilumina el balcón La hermosa caleña venía por tradición